El nuevo producto futbolístico organizado entre la Liga Profesional del Estados Unidos MLS y la Liga MX de México será un partido de las estrellas que ambos equipos van a disputar por primera vez este miércoles en Los Ángeles, California. Más que interesante el enfrentamiento, cabe destacar que en las competiciones de clubes organizadas por la CONCACAF, México mantiene una comunidad la supremacía, pero Estados Unidos se trabaja con la venta de imagen de la MLS cada vez que una liga más competitiva y de mayor calidad futbolística. El peruano Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, es el también entrenador del equipo de las estrellas del fútbol de México. Tanto él como los jugadores, el argentino Rogelio Funes Mori, el mexicano Alfredo Talavera y el argentino Lucas El Arayán, que estarán con el equipo de la MLS, destacaron que han llegado para dar espectáculo y no hacer un partido de exhibición. El técnico peruano rechazó la idea de que el partido vaya a ser de puro trámite que le dé a la Liga MX un porcentaje millonario de los beneficios que deje el partido y volver a centrarse en lo que les interesa, que es la competición de su liga, además de la llegada del inicio de lo octagonal de la clasificación de la CONCACAF al Mundial Qatar 2022. Con estos ingredientes, el partido entre la Liga MX contra el MLS se llevará a cabo este marco los 25 de agosto en punto de las 20.30 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Los Ángeles, California. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán solamente a través de la señal de tu DNI. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Suscríbete al canal!